Bueno, la primera cuestión que los acompañantes terapéuticos tengan su ley es jerarquizar una actividad que en las últimas décadas ha adquirido enorme importancia, sobre todo por ejemplo pensando en la ley de salud mental y en la propuesta de desmanicomilización de las personas usuarias de salud mental y la necesidad de ser acompañados, asistidos por una persona capacitada, así como también niños y niñas que tienen algún síndrome del espectro autista, en fin, hay muchas personas que requieren para su autonomía la necesidad de un acompañante terapéutico. Así que la ley lo que hace es regular la actividad jerarquizándola porque establece que dentro del Estado tienen que estar dentro del escalafón técnico, establece un registro para que las personas que han recibido una capacitación como acompañantes terapéuticos se registren y puedan participar o ser contratados por el Estado. Y para aquellos que no tuvieron una capacitación académica pero realizan esta actividad desde hace mucho tiempo, hay una cláusula transitoria para que se haga una evaluación de su experiencia, de su experticia y se les otorgue la credencial del registro. Bien, ¿y el órgano de aplicación de la norma será el Ministerio de Salud de la provincia? Sí, sí, se establece que es el Ministerio de Salud de la provincia. Pensamos que es el ámbito más adecuado para la reglamentación de la ley y para las posteriores acciones que se deben hacer para ponerla en práctica. O sea que a partir de ahora, diputada, también va a haber, como usted señalaba previamente, un registro de acompañantes y al cual van a poder acceder todas las personas en nuestra provincia de Santa Fe. Exactamente, eso también le da una seguridad a las familias que requieren de un acompañante terapéutico, ¿no? Porque aquellos que estén registrados, de algún modo el Estado está garantizando que tienen la capacitación para poder hacerlo, que hoy no, no, esto no existe. ¿Y qué pasa con respecto a la cobertura de ese acompañante terapéutico por parte de las obras sociales? También incluye, dentro de la potestad que tenemos de la provincia, plantea la cobertura por parte de IAPOS. Ajá, bien. La verdad es que ha sido un paso importante, ¿no? Ustedes venían bregando por esto desde hace tiempo. Importantísimo. Nosotros en estos cuatro años que trabajamos con Rubén Giustiniani, la sanción de la ley, pero sobre todo es el trabajo de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe, que este es el cuarto intento para que la legislatura sancionara esta ley y finalmente, bueno, pudieron concretarla en la última sesión de este periodo. Así que muy conformes y realmente saludar a quienes han trabajado, que han sido ellos y ellas para la sanción de esta ley tan importante. Sí, además un rol clave, ¿no? Que como usted decía, se viene incrementando muchísimo en los últimos tiempos y clave en lo que son los equipos interdisciplinarios de salud. Es clave en los equipos interdisciplinarios, es clave en la composición y en la vida cotidiana de las familias donde ya no hay personas permanentes en la casa, sino que todas las personas adultas trabajan en horarios diferentes y es clave para aquella persona que requiere un acompañamiento para tener la máxima autonomía de acuerdo a sus capacidades. ¡Gracias!